Hola y bienvenidos a otro comentario random. El día de hoy les daré mis primeras impresiones sobre El Ciudadano Cramer, la segunda y más reciente película dirigida y escrita y protagonizada por el imitador chileno Estefan Cramer. En esta ocasión, Cramer, quien nuevamente es el protagonista, aprovecha la época de elecciones presidenciales chilenas para crear un nuevo show, pero por diferentes razones termina convirtiéndose en candidato debiendo adentrarse en el mundo de la política, enfrentando los desafíos y tentaciones que esto conlleva. La película presenta varias imitaciones nuevas en comparación al primer filme y a las conocidas a través de sus presentaciones regulares. Pero no se queda solo ahí, ya que hay notoriamente una mayor preocupación en generar situaciones cómicas y el que las imitaciones por sí mismas no sean el factor principal para mantener la atención del público, lo cual era una de las falencias principales de la primera película. De hecho, en esta ocasión hay un mensaje mucho más potente y con el que más personas pueden sentirse identificadas, que es el sobre cómo se hace política en Chile y el cómo los poderosos suelen poner sus intereses personales por sobre las necesidades de la gente. Sin embargo, la película también presenta algunos problemas de ritmo, haciendo que varias escenas se sientan innecesarias o se hagan un tanto tediosas, lo cual puede ser la difícil de seguir considerando que dura casi dos horas. Concluyendo, desde mi punto de vista personal, El ciudadano Kramer es una película disfrutable y que sacará muchas risas a aquellos que disfrutan las actuaciones del imitador, pero creo que al mismo tiempo ha llevado esta idea a su tope, por lo que si la productora desea realizar un nuevo filme centrado en imitaciones de Kramer, tendrá que renovar el concepto totalmente. Es de esperar que con los impresionantes niveles de producción de los que se dispuso este filme, se puedan lograr productos aún más interesantes. Soy Reviver Random y estas han sido mis primeras impresiones sobre esta película. Como hay costumbre, estaré esperando sus comentarios. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!